Música 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 Lo vamos a hacer por Forja Forja va por ti y por la Champions también Música 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 ¡Muy bien gente! ¿Cómo vamos? Bueno, ¿qué? ¿Qué toca? Me toca arriesgar, ¿no? ¡Vamos, vamos! Me toca tirar de la cuerda, la especialidad es que aquí va. ¡Muy bien gente! ¡Vamos! Me llega el momento de la cadena. ¿Preparado o no? ¡Vamos! ¡Que no lleguemos! 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 ¡Fuego, no lleguemos! ¡Ya, eso va a haber, lena! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ya! ¡Fuego, no lleguemos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Gracias por ver el video.